Si buscara otra mirada entre el viento y el azar Me perdería sin remedio si no es la tuya Como un mar que no habrá risa capaz de bañarme Entero como tus carcajadas Que son brisa fresca en mi velero No, 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 no digas por qué Ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas Solo doy explicaciones a tu boca matadora Y si nos mata la impaciencia Implacable y sin esfuerzo Repito lo que he escrito está en el viento Eres una dicha y siempre serás Mi sueño No, no Y si el viento de los años Nos disuelve el pensamiento Repito lento nuestro testamento Eres mi perfecto final Y siempre serás mi sueño Y si hubiera una casita Con un solo corazón Y lo mejor es con tu risa Y la dejores Con tu voz Pues si hoy me hago recuerdo De tu mano encantado Pues contigo no hay finales Solo versos No me pidas la razón Ni cuentos, ni cosas, ni motivos Solo deja que mis brazos Entrelacen tus suspiros Y si nos mata la impaciencia Y si nos mata la impaciencia Implacable y sin esfuerzo Repito lo que he escrito está en el viento Eres una dicha y siempre serás Mi sueño No, no Y si el viento de los años Nos disuelve el pensamiento Repito lento nuestro testamento Eres mi perfecto final Y siempre serás mi sueño I love your eyes And I love the rest of your face too Gracias por ver el video